Destacados de la semana. Bordet se reunió con el gobernador de Misiones. Junto a su par misionero, el gobernador Gustavo Bordet participó del lanzamiento de la Feria Forestal Argentina en Posadas. También firmaron un convenio de cooperación y promoción en el área de turismo entre ambas provincias, para integrar el Corredor Naturaleza del Litoral y los circuitos termales. Deportistas centrarrianos destacados en los Juegos Panamericanos. 29 atletas de toda la provincia participaron de los Juegos Panamericanos en Lima, Perú. En total, los competidores centrarrianos cosecharon 11 medallas de oro, 3 de plata y 9 de bronce, obteniendo un récord histórico de medallas para nuestro país. Entre Ríos, uno de los destinos más elegidos por el turismo. Durante el fin de semana largo, la provincia recibió la visita de 120.000 turistas que disfrutaron de las termas, los espacios naturales, parques temáticos y pesca deportiva, entre otras actividades. En ese marco, el gobernador recorrió la costa del Paraná en una embarcación adaptada para prestar servicios turísticos y fabricada en un astillero de la capital entrerriana. Esto cierra perfectamente un círculo virtuoso, ¿no? Desde lo que es la industria hasta tener diseño en trabajo, en completamiento y después integrado a la parte turística para tener una alternativa más a quien nos visita en la provincia de Entre Ríos. Primero Entre Ríos. Primero Vos. Gobierno de Entre Ríos. Primero Vos.